Aquí estamos 5-7, Paco que es 51 Saben que estamos en casa, aquí no se mete ni uno Es que estamos arreglados, hay que cuidarlo de uno El compa Pica, mi socio y también otros colegas Apoyamos el artista, aquí rifa el MZ, nunca quisimos pelearles Pero el Pancho se respeta Si uno le sumas a otro, no te pierdes la cuenta Y si ya le quitas 8, de lo mismo da la resta Número 2, aquí estamos A lo que orden y ofrezca Pa' mi familia Francisco, pa' mis compas Pancho Loco De loco no tengo nada Y a mí soy escandaloso, me gusta estar muy alegre Así como yo la gozo Nací para ser mafioso, soy bueno pa' ser billetes Y más atrás, Sinaloa, es donde tengo mi plebe No me gusta hacer confianza Siempre hay que estar bien pendientes Con papá y hija no me falle Siempre cuidar a mi gente Mi padre está bien de hermanos Y mis hijos ven los siempre Francisco pa' mis amigos Pancho Loco pa' mi gente